Cuando yo estaba contigo yo he visto tu teléfono y yo sé que tú casi todo te lo dicta el teléfono, te lo está diciendo, pero me gustaría que le explicaras a la gente cómo tú manejas la tecnología para el beneficio de tu día a día. Pues mira, la tecnología es un vehículo que por lo menos para nosotros las personas ciegas, también para los soldos, personas que tienen dificultad en la movilidad, pues es un vehículo muy interesante, es un vehículo muy bueno. Por ejemplo, yo tengo un iPhone y entonces el iPhone tiene un lector de pantalla que se llama VoiceOver. Y ese lector de pantalla te va leyendo todo lo que tú estás tocando en la pantalla. También tenemos a Siri, que es el asistente virtual. Entonces tú le pides cualquier cosa a Siri, a lo que falta es que cocine. Entonces pues Siri, por ejemplo, tú le dices llamar a Jesús, por ejemplo. Y si tengo tu número, pues te llama. Entonces hay personas que ni tan siquiera tienen que tocar el iPhone, le hablan y el iPhone se va moviendo, eso se llaman comandos. El iPhone, tú le dices, abre el periódico, por ejemplo, y lo abre. Abre WhatsApp, abre WhatsApp, envía un mensaje a fulano. ¿Qué le quieres decir a fulano? Entonces tú le dices, lo escribes y lo envías. No tienes ni que tocar el teléfono para eso. Para nosotros los ciegos, la tecnología, ¿verdad? Ha sido un vehículo, un factor muy importante. Porque nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a movernos. Si queremos tomar un Uber, podemos pedirlo por nuestra propia cuenta con el iPhone. Si queremos saber dónde está la estación de tren más cercana de aquí de Puerto Rico, con el mapa nos lleva, aplicaciones que han desarrollado personas, ¿verdad? Que nos han ayudado para identificar el color de la ropa, para leer la etiqueta de los productos. Un ciego puede ir de compra a un supermercado porque hay una aplicación que te va leyendo productos y tú lo echas en el carrito o en el bolsito y entonces lo puedes pagar porque hasta los mismos supermercados tienen escáner que hablan. Y te va leyendo, cuando tú vas pasando el producto, te va sumando cuánto tú tienes, ¿verdad? En dinero para la compra. Así que la tecnología ha sido un factor bien importante en nuestra independencia. Tanto para los ciegos y para personas con otro tipo de, ¿verdad? De impedimentos. Y yo creo que está, a mí me ha sorprendido bien brutal cuando yo te vi con el teléfono porque tú manejas eso como hasta mejor que alguien que lo ve porque tú conoces todos los detalles y le estás sacando el fruto a cada momento. O sea, el teléfono para ti es como otra mano, casi, casi. Sí, definitivamente. Definitivamente el teléfono, tú puedes leer cartas. O sea, el teléfono te da una independencia tan increíble porque antes no podías leer cartas. Tenías que buscar a alguien o esperar por alguien que te las lea. Ahora tú tienes una aplicación, tú le tomas una foto a la carta y te la lees. Te la lees así, tú sabes de qué es la carta. Sea en manuscrito o sea una carta que te enviaron de alguna oficina. Y cómo, me imagino que para estar al día de todas estas cosas nuevas que van saliendo, tú tienes como que grupos de WhatsApp y eso con otras personas ciegas también y se mantienen al día de cosas nuevas que están saliendo y eso. O alguna institución que también fue una parte de eso. ¿Cómo te enteras de esas aplicaciones o cosas que pueden salir nuevas? Pues mira, si tú supieras, si tú supieras que cuando, cuando yo compré mi primer teléfono, yo tuve que esperar seis horas por el vendedor, porque era el único que sabía activar el voiceover en la tienda. Y lo único que hizo fue eso, hermano. Y yo le dije, ¿qué más me puedes explicar? No, no, yo no sé más nada, solamente sé eso. Y yo me tuve que llevar el teléfono para mi casa. Esa noche no dormí, explorando el teléfono, entrando a cada lugar a ver qué se hace, cómo se envía un mensaje. Y eso, ¿verdad? En WhatsApp antes no habían grupos, pero hace años se formaron unos grupitos de personas ciegas que usan el sistema de iOS. Y entonces lo que hicimos fue que formamos un grupito pequeño de personas ciegas que todos tenemos iPhone y producto Apple, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Siempre aprendiendo uno de los otros. Bueno, básicamente todo lo que yo sé es gracias a los grupitos, porque en la tienda a mí no me enseñaron nada de eso. Las aplicaciones, recomendar las aplicaciones para qué funcionan, todo eso lo aprendí con amistades y con personas del grupo que fundamos. Ya mi grupo va para cuatro años, gracias a Dios. Y hemos ayudado a personas de diversas partes del mundo, hermano, hasta de allá de Inglaterra. Hemos tenido personas, sí, sí, sí. Y para mí, a mí me encanta eso, porque sabemos que nosotros estuvimos en el lugar de esta persona que está empezando a utilizar este tipo de productos. Y para mí ayudarlo, ¿verdad? Junto con mis compañeros que son administradores también. Me llena de satisfacción. Aunque sea contesto a una pregunta que suene bobo para alguna persona, pues no, porque yo no sabía usar el iPhone tampoco. Y aprendí, gracias a ello. Entonces, ahora me toca repartir mi conocimiento. Claro, eso está brutal, en verdad. Y uno nunca sabe cómo puede ayudar a alguien. Tú diste algo bobo, pero es verdad, puede ser, eso puede ser el primer paso para alguien que así te ayuda. Mira, hay personas que no saben apagar el iPhone, y pues uno les dice cómo es, y para otros, ah, pero esa pregunta. Entonces, pues no, yo pienso que la pregunta es la base del conocimiento. Si uno no pregunta, uno no aprende. Es cierto. Lo mejor es preguntar. Y hablando de eso, si uno no pregunta, no aprende, me vino una pregunta a la mente que puede ser que sea boba, pero con toda esta tecnología, o sea, ¿hay algún tipo de tratamiento para tu condición? Que tú puedas ir como que recuperando algún tipo de visibilidad o algo, eso no existe. No, actualmente no. La condición que yo tengo se llama retipimentosa, como lo dije al comienzo, y no tiene ningún tratamiento por ahora. Lo que sí, pues sí se está avanzando mucho en la tecnología, y volvemos a la tecnología. Se están haciendo muchos productos que ayudan, ¿verdad? Hay unas gafas que tú te las puedes poner, y con esas gafas tú puedes leer el menú de los restaurantes, te las lees en bojas altas, leer el periódico, reconoce personas. O sea, que yo me puedo parar de frente tuyo, con las gafas, te tiro un retrato, ese es Jesús. Ese es Jesús. Está bien curioso, está bien curioso, porque son productos que, como te digo, nos ayudan, nos ayudan a nuestra independencia. Entonces, hay muchos ciegos que no dependen de absolutamente nadie. Cogen el taxi, cogen el Uber, cogen el tren, guagua pública, y siguen por ahí. Y tú dices, ¿cómo lo hace? Bueno, la tecnología es un factor muy importante que nos ayuda en ese proceso. Y quería preguntarte, porque el bastón es algo muy importante, no es algo súper tecnológico, realmente es un pedazo de plástico. ¿Cuán importante es el bastón y cuál es la funcionalidad del bastón? Porque a veces la gente ignorante no entiende la funcionalidad de ese bastón. ¿Cuál es la funcionalidad del bastón para las personas ciegas? La gente ignorante dice el palo. Exacto. Se te quedó el palo. Eso es cierto. Yo puedo haber dicho el palo alguna vez y gracias a ti he dicho, ahora dije bastón. Claro. Y la cosa, la cosa es, mira, este, que no está mal aprender. Claro. O sea, a mí me encanta educar y también aprender. Y el bastón es un instrumento necesario en nuestra independencia, ¿verdad? Si tú vas a la historia, antes se hacían los bastones con palos de escoba, del mapo, ¿verdad? Con alguna cosa que pudiera ayudarte a confrontar los obstáculos que tú tienes en el suelo. Pues se hacía el bastón. Está cayendo un aguaceroso. Espero que me escuche. Te oigo, te oigo, te oigo. Te oigo, te oigo. Pues entonces, pues el bastón fue lo primero que se utilizó para adquirir la independencia, no la tecnología. Ahora es la tecnología. Primero el bastón y después uno, ¿verdad? Usa otros medios como el celular. Usa las gafas que te mencioné. Y otro tipo de productos. Ahora vienen bastones con GPS. Pero todo es tecnológico. Pero el principal producto que se hizo para la independencia fue el bastón. Y antes se hacían con palos de escoba, con lo que se encontrara. Pero es un medio útil para movernos, para nuestra movilización. Y también, si tú te encuentras un ciego sin bastón, ¿tú vas a ver que es ciego? No, muy probablemente no. No lo vas a ver porque eso no está escrito en la frente. Es difícil. Pero si tú lo ves que tiene un bastón, tú vas a decir, bueno, él es ciego. Si usted le acerca, mira, usted necesita una ayuda. Él te va a decir, mira, sí necesito o no necesito. Pero eso es lo que nos identifica también, ¿verdad? Antes se usaba un tipo de bastón para las personas soldas también. Antes usaban un bastón de otro color. Y también los ciegos usábamos el bastón. Y ahora los bastones son más modernos. Exacto. Ahora los bastones, el bastón tiene la punta roja, ¿no? Eso es una idea, ¿no? Y es como que se dobla y es algo bien accesible para ustedes. Para poderlo tener en un bulto. El bastón mío también tiene luces. Tiene luces LED. El bastón mío prende todo ahora. Tecnología otra vez ahí.